Música Rafaela llega hasta usted, usted sabe como ella se recuperó de las heridas, fueron 7 apuñaladas y la deja por muerta, tiene lesiones físicas evidentes, obvias. Lógico, pero lo grave de todo es el estado emocional, está bajo psiquiatra, tratamiento psiquiátrico. Y ahora supongo que con mucho más miedo. Lógico. El hecho de que un preso se comunique por celular y en este caso más, tratándose del tipo de delito que es, ¿no se supone que ya es una...? Inflación a régimen disciplinario. Interno. Lógico, que debe ser tomado muy en cuenta por el juez de la ejecución de la pena, pero más aún, está el hecho de que este señor tiene un expediente criminal. También abierto. Lógico. Que podrían quizás abrir ese expediente. Bueno, vamos a ver, estamos esperando a ver cuál es el resultado... Mañana. ...del caso, de ese caso viejo, porque lo que yo he podido obtener es solamente una información de que hubo apertura a juicio. ¿Qué sabe de él? Ella, cómo se lo ha... Usted no lo conoce, pero ella, cómo se lo ha mostrado. Es un tipo, porque no necesariamente el abusador y quien infiere puñaladas tiene poder. Tiene el poder que como hombre puede tener en una circunstancia así, pero no tener, como tuvo el de San Pedro de Macorís, Ray Fernández, tenía tres pesos. Tenía una mobilería, eso es un tres pesos. Pero en San Pedro de Macorís era mucho dinero. O tener parientes que tengan prestancia. ¿Él es alguien que tiene algún tipo...? No, no. La información que me da es de que es una persona de escasos recursos económicos, muy limitado, pero... ¿Sabe a qué se dedicaba? No tengo información. No tienes información. Ahora sí es un agresor que... Consumado. ...maltrató durante la relación que tuvieron. ¿Durante años? Siempre, sí. Varios años. Tuvieron dos... Tiene dos hijos. Usted, mañana hay una audiencia que va a ser con el juez de ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo. ¿Qué se hace ahí? Bueno, ante todo es de imponerse un aplazamiento a los fines de que nosotros podamos tener conocimiento de la solicitud que ha hecho el condenado de analizar los presupuestos sometidos a la consideración del juez de la ejecución de la pena, entre los cuales encontramos una carta de arrepentimiento y también una garantía que una empresa otorga de que lo contratará para trabajar. Es decir, junto a lo que hemos dicho del expediente criminal que está aperturado, pero que no sabemos cuál es el resultado, impondrán la necesaria postergación del conocimiento de esta causa. Lo importante de esto, Edith, es llamar la atención no tan solo a las autoridades, me refiero, poder judicial, los jueces. El presidente de la Suprema tiene que tomar conocimiento de que estas irregularidades están pasando. Se están cometiendo. Y de que los fiscales también lo están cometiendo. ¿Usted no considera que este sea un caso aislado, digamos, que pasó el día a nivel y ahora pasó el día? Eso está pasando en todo el país. Erróneamente y por alguna u otra razón, los fiscales están imputando el delito de violencia de género intrafamiliar cuando lo correcto es imputar intentos de asesinato, que conlleva una pena. Y eso da lugar a que la mujer entonces pierda confianza, pierda credibilidad en el sistema judicial. Sí, porque a los pocos, dos años después, va a estar libre. Ya está libre. Recuerdo un caso, Dolphy. Dolphy la conocí, trabajé su historia. Fue una chica a la que su expareja le cortó las dos manos. Ella estaba por los predios de Teleantillas cuando esto ocurrió. Afortunadamente, con el doctor Severo Mercedes, sus manos pudieron ser reimplantadas. Y Dolphy fue un caso emblemático de la fiscalía que usted dirigió. Ese hombre que hizo eso está condenado a 30 años. A 30, sí. Es como si lo hubiese matado. Sí, sí, sí. Y nosotros ahí desplegamos todos los esfuerzos para evitar que se pudiese interpretar erróneamente que era una agresión más. Entonces, podríamos, si usted me dice que esta es una situación que se está produciendo en el país, que hay una interpretación errónea, los delitos por violencia de género, en vez de reducirse, se incrementan. Y se supone que el Ministerio Público, en vez de ir para atrás, va hacia adelante, lleva un pie por delante. Se han hecho tantos seminarios, hay protocolos, es un caso de interés, no solo del país, sino a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa para que vayamos entonces como el cangrejo, retrocediendo? Bueno, lo primero es que hay que criticar que el Procurador degradó la Procuraduría Especializada de Violencia Intrafamiliar y de Género al convertirlo en una dirección. ¿Eso fue una degradación? Lógico. ¿Eso qué implica en términos prácticos? Porque no le da importancia, no le da importancia a estos casos. Y es un mal mensaje, ¿verdad? Antes teníamos a la magistrada Rosana Reyes como procuradora adjunta, asquerita y directora de la Procuraduría Especializada contra la Violencia Intrafamiliar y de Género. Hoy es una directora porque no es... Hoy es una dirección. No es procuradora general adjunta. Está otra persona más allí. Sí, ahí designaron a la Andrea Villas Camacho, pero no le ponen el cargo de procuradora general adjunta. Ya por ahí comienza que tienen los poderes. Ya por ahí la cosa comienza mal. Pero más allá es que el problema está en que como país y como autoridades no le estamos dando la importancia. Aquí creo que hay 40 o 22 muertes por dengue. Es mal contado. Mal contado. Sí, porque aquí se cuenta mal. ¿Cuántas mujeres no están asesinadas y no invierten ni la décima parte de lo que se está invirtiendo en el dengue? Son muchas preguntas, Fernández Peguero. Pero yo voy a seguir pendiente del caso de Rafaela a través de usted. Debo decir que Hernández Peguero ha decidido asumir este caso de manera voluntaria, gratuita, porque es una mujer indefensa. Gracias en nombre, yo creo, de las mujeres y de las víctimas por eso. Llamar la atención del Ministerio Público, que está en la posibilidad todavía de enmendar un poquitito, en el sentido de que este hombre a mitad de la pena no tenga su libertad. Y sobre todo, que conste el mensaje que ha dado Hernández Peguero. Yo sé que se vive en tiempos de difícil recepción de cualquier crítica. Es como si quisiéramos que en el mundo del autoelogio, que digan que todo está bien, que todo está chulo. Así no se crece. El Ministerio Público está en la obligación de hacer una revisión a su política en este sentido, porque cosas que no ocurrían, lamentablemente están ocurriendo. Y comienzan por la misma degradación del órgano que daba seguimiento a eso. Gracias Hernández Peguero. Siempre. Gracias a ustedes. Hoy es festivo, les deseo que descansen. Mañana es otra jornada y aquí estaremos. Hoy es festivo, les deseo que descansen. Hoy es festivo, les deseo que descansen.